Hay más zombies y no puedo tomar ningún taxi, ya están muy cerca de mis pompis El zombie con cabeza naranja de cono, se tropieza siempre El zombie bufón cruzó la calle y no vio el semáforo, que estaba en rojo ya El último me sorprendió porque no me comió, él ya desayunó Vamos a escapar de los zombies, cada vez que volteo hay más zombies Y no puedo tomar ningún taxi, ya están muy cerca de mis pompis No, 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 no